Las vacaciones de Semana Santa sirven para muchos como un tiempo para desconectar o tomarse un descanso para poder conocer otras culturas. Miguel Verdardo ha aprovechado estos días para irse muy lejos del país, más concretamente al otro lado del planeta, rumbo Brasil. Un viaje en el que además de vivir alguna que otra aventura con sus amigos, también ha decidido profundizar en lo más hondo de la selva amazónica. Más allá de disfrutar de los inigualables paisajes y disfrutar de una temporada fuera de casa, el hijo de Ana Duato ha conocido algunas de las tradiciones de las tribus autóctonas del lugar, mimetizándose con los aldeanos y enriqueciéndose de sus costumbres. El intérprete de Zorro ha protagonizado algunos de los titulares de Principios del Año gracias a los posibles romances en los que podía estar involucrado. Ahora, el propio Miguel era quien compartía con sus seguidores el destino que había elegido junto a sus amigos para pasar unos días fuera del país, bastante lejos de los focos de los medios. El actor se ha sumergido en el bosque tropical del Amazonas, donde ha recorrido los innumerables vestigios naturales de la zona verde más grande del planeta. Aprovechando su estancia en tierras brasileñas, Verdardo ha podido conocer a una de las tribus indígenas de la Reserva del Acre, los Yaguanagua. Se trata de un pueblo pecarí que habita en la tierra indígena del río Gregorio en el municipio de Taraguacá de Brasil. Sus habitantes tienen unas tradiciones muy peculiares, donde resalta la costumbre de ir completamente tatuados, desde el rostro hasta el cuerpo. Durante su estancia el actor conoció a la cantante Nahuachau Yaguanagua, quien compone las canciones medicinales de las ceremonias de la tribu. Gracias al perfil público de Instagram de la cantautora hemos podido ver cómo Miguel ha querido ser uno más de la aldea. Como parte de su experiencia, el actor decidió seguir las costumbres locales y tatuarse él también tanto el cuerpo y como la cara. Unas figuras que tardan varias horas en ser pintadas y que permanecerán en su piel varios días, ya que no son como los tatuajes permanentes que conocemos aquí, sino que están elaborados con pintura de genipa natural que proviene con un árbol autóctono. Una receta tradicional que pueden durar hasta 15 días en el cuerpo, pero que no te marca para siempre. Considerado el gran pulmón verde del planeta, el Amazonas es uno de los bosques más grandes del mundo con más de 6 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Famoso por su biodiversidad, es una de las zonas más afectadas por la deforestación y la acción del hombre, un hecho de lo que algunas celebrities son de lo más conscientes. Uno de ellos es Leonardo DiCaprio, quien en los últimos años se ha involucrado completamente por el medio ambiente. El actor tiene mucha relación con las tribus brasileñas, ya que proporciona apoyo a los pueblos autóctonos del Amazonas a través de su organización ER-WILL. Una acción que es agradecida por los aldeanos y que le ha unido a personalidades relevantes del lugar como Viraz y Yaguanagua, uno de los activistas locales más importantes que intentan preservar la zona y proteger a las personas que viven allí. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.